¿Qué es la vacuna? El que ustedes se hayan preocupado por estar atentos a este evento y pues más que nada el que tengamos la apertura a través de la aplicación de la vacuna pues de nuestros regidores. Debemos de tomar conciencia, cada que venga esta desvegada hay que vacunarnos porque nada más escuchamos y no sabemos si nos puede afectar a nosotros. Entonces aplaudo estas acciones que obviamente secundamos que son del alcalde Marcos E. Parra Gómez, gracias al doctor Carlos Guerra por la invitación y a nuestros amigos. Agradezco mucho al regidor Jerónimo y al regidor Joaquín que somos la Comisión de Salud. Por eso creo que tenemos que poner el ejemplo y poner el brazo para que podamos prevenir. Esa es la palabra, prevención. Muchas gracias. Se inicia con la vacuna de influenza para adultos mayores, principalmente para niños menores de 5 años. Mire, son gratuitas las vacunas y se aplican de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ahí en la unidad de medicina familiar. Este nos invitó el doctor Guerra para que vinieramos a apoyarnos aquí para vacunarlos y protegerlos más que nada y prevenir la influenza. Porque gracias a nuestro presidente Marcos Parra que nos apoya y que nos ha llamado para que le ayudemos aquí para las jornadas. Gobierno de Taxco, historia con futuro.